El arquero Juan Pablo Izquierdo para mover la pelota en el saque de portería, ya se juega en el sector opuesto, perfilado, defiende con todo Márquez. En el recorrido se pierde para que reanude de lateral Sebastián Clavijo, lateral derecho de Nacional de Eléctricos. Krolf es la nueva línea de abrasivos en el mercado ferretero. Comercializadora la líder lanzará en Colombia, un innovador surtido en discos, puntos, brocas, ceguetas y lijas, con la garantía de siempre. Llámenos en Cali, PBX, 664-3865, comercializadora la líder, lo hacemos diferente. Dynamic, la marca de ropa del momento, las camisetas, boxer, camisillas y toda la gama de ropa interior son Dynamic, de venta en los principales almacenes de cadena del país. Para vestir bien hay que vestir Dynamic, Dynamic, bien hecho. Cobro de tiro libre se va arrimando, sube rojas, saca la pelota señoras y señores con el puño derecho. El arquero Pinzón, sin embargo la pelota viene quedando para que juegue de lateral otra vez el equipo nacionalista. Retiene la pelota, prieta con todo, ahora equidad seguros. Viene Juan David Márquez, presiona con todo equidad la pelota de Márquez. Viene quedando para que busque mucho más arriba Arizala para sorprender. Quedaba en posición de definición el zaguero que sorprendía Robinson y pierde Nacional de Eléctricos con Freddy de Irizala. Lo que pasa es que el problema es que es defensor y ahí actuó como un auténtico defensor. Parece que no hubiera rematado la portería de Pinzón, parece que hubiera rechazado. Le quedó un balón después de una gran jugada del chico Amador por banda izquierda. Se dio vuelta y en la más clara de frente a la portería de Pinzón, Arizala la ha perdido. La Liga de Fútbol de Bogotá les desea feliz Navidad y próspero 2014. El próximo año la Liga de Fútbol de Bogotá seguirá trabajando en pro del fútbol bogotano. Liga de Fútbol de Bogotá, la mejor liga del país, Talco Neofungina, de Laboratorios Neo, excelencia farmacéutica. Talco Neofungina, su uso diario previene y cura los hongos y el mal olor en tus pies. Talco Neofungina, salud e higiene para tus pies todo el día. Laboratorios Neo, excelencia farmacéutica. Es un medicamento de venta libre, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico, leer indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Revista Maratón, con toda la información deportiva nacional e internacional. Encuentre también notas exclusivas, Revista Maratón, cómprela ya. 44 minutos, un minuto y se cumple el tiempo reglamentario, ataque equidad. Oscar Barreto tiene la pelota buscando por donde, falta trabas rojas. El cobro de tiro libre, dice Lisandro Castillo, favorece al equipo asegurador. Señoras y señores, va a terminar la primera parte. Estamos en el cierre de la primera jornada, de la jornada 54, hexagonal de Lolaia, Robinson. Jugada repetitiva, en esta Barreto cobró en corto, pero todas las faltas son sobre el sector derecho. Por donde está Ibargüin y por donde se tira el mismo Barreto. Es por la única zona que ataca equidad. Marcando al anticipo, Wilson Frade, tiene el balón, se arrima, tres cuartos de terreno, se abre paso. Buen balón, en la pared van a buscar arriba a José David González, que tiene el balón, se acomoda. Buscando el mejor posicionamiento en la cancha, tiene que apoyarse en Frade. Corta en el fondo, revienta como puede Maratón. Sirve al medio para que ataque Murillo. Controla Arizala, el central del equipo nacionalista, primero la falta. Se va a jugar en el centro del terreno, señoras y señores. Va a terminar la primera parte. La cuenta se mantiene, cero para equidad, que tiene el control del esférico. Cero para Nacional de Eléctricos. Pelota que viene quedando mucho más arriba para que ataque Luis Cuesta. En el centro del campo, la pelota queda para el capitán Guzmán. Ponen a circular la pelota, retiene la pelota. Otra vez el equipo de Nacional de Eléctricos, bien abierto. Wilson Frade, que tiene el balón, transportando. Sirve, horizontaliza juego. Participa otra vez el capitán de campo, Guzmán. Tiene que entregar mucho más arriba para Duarte. De frente va a atacarle. Pega la pelota prácticamente en el talón cuando atacaba Guzmán. Quedaba perfilado. El balón viene quedando para Ibargüen. Siempre es explosivo, lo van trabando. Infracción, dice el árbitro Castillo. La falta corresponde a equidad. ¿Cuánto van a adicionar, Nicolás? Dos minutos más se jugarán en el gramado del Olaya Herrera. La señalización de dos minutos. La pelota la tiene a Maurito Ralbo. Anticipa Manrique. Solvente para atacar. Sirve para Amador. Se acomoda. El que organiza la tralenganche cruza la mitad del terreno. Para 46 de la parte inicial. La cuenta se mantiene. Cero por cero en el regateo. Va ganando la pelota. Oscar Barreto tirando la parte en el mano a mano. No corta con todo. Arizala lanzamiento. Escobro de costado que responde al equipo asegurador. Cando ahí la última posibilidad. Los últimos segunditos. El equipo verde de Faber López. La Liga de Fútbol de Bogotá les desea feliz Navidad y próspero 2014. El próximo año la Liga de Fútbol de Bogotá seguirá trabajando en pro del fútbol bogotano. Liga de Fútbol de Bogotá. La mejor liga del país. Comprometidos por una humanidad con salud y vitalidad. Gruin Facol S.A. creó Gevelac 3 con DHA y ARA. Nucleótidos y loctoalbumina. Gevelac garantiza el desarrollo cerebral, agudeza visual y salud integral. Laboratorios Gruin Facol PBX 24088. 88 un poco está. Lisandro Castillo, la máxima autoridad de este compromiso. Dice que la primera parte en el estadio de Olay Herrera terminó. ¡Nuestro fútbol! Cero equidad, cero nacional de eléctricos. Parte baja, Nicolás Ramírez con los protagonistas. Te informa Antena 2, TRCN Fútbol Visitante. Estamos esperando por la palabra del arquero Cristian Pinzón de Equidad Seguros para que nos dé su balance sobre este encuentro y lo que ha visto él del partido. Cristian. Bueno, Cristian Pinzón, bienvenido a la información de Antena 2. Bueno, Cristian, ¿qué ha visto usted en este partido? ¿Qué le ha faltado de equidad para ser un poco más protagonista? Primero, más tenencia de la pelota. Es un partido con demasiado ritmo. Correr, correr, correr. Correr, han tenido más la pelota nacional de eléctricos. Creo que nosotros en gran parte del partido nos metimos un poco atrás, pero en el segundo tiempo tenemos que replantear y salir a buscar más el partido porque la obligación es de nosotros como campeones del torneo. Usted que es un hombre experimentado y es el más experimentado de este equipo, ¿qué habla de los que son jóvenes? Primero que todo, hay que tener tranquilidad. Hay que tener tranquilidad. Es un equipo que también está en formación este. Hay muchos jugadores jóvenes que están haciendo sus primeros pinos. Entonces, que tengan tranquilidad. Ellos saben jugar. En el segundo tiempo tienen que salir a demostrar por qué están en este grupo, por qué están jugando para la equidad de este torneo y esperemos que sea un mejor partido para nosotros. ¿Qué puede usted resaltar del rival de nacional de eléctricos? ¿Qué les ha visto? No, es un equipo que juega muy bien. Tiene cuatro o cinco jugadores de experiencia que conocen muy bien los planteamientos tácticos porque son entrenadores. Entonces, es un equipo que se para bien, sabe a lo que quiere jugar, para dónde va y han estado cerca de marcar la primera notación. Gracias, Cristian. No, ustedes. La información entonces con Cristian Pinzón, que ha tenido varias atajadas en este primer tiempo. Esta es la información de Antena 2 en el hexagonal de Lola. Muy bien, Nicolás. Excelente ahí con el muy buen arquero experimentado de equidad seguros, Otico, y volvemos con el balance de este primer tiempo del tercer partido entre nacional de eléctricos, el equipo amarillo y negro y el cuadro asegurado. Ha relatado esta primera parte del compromiso entre nacional de eléctricos, cero equidad, cero, Álvaro Malcún Salazar. Qué rico, rico aroma, parificadora, rico aroma, qué aroma. Especialidad en pan perro y hamburguesa. Conozca su nueva línea de bizcochería, parificadora, rico aroma. Carrera 35, número 4B, 58. Pedidos en el teléfono 201-4100. Rico aroma, qué aroma. Talco Neofungina, de Laboratorios Neo, excelencia farmacéutica. Talco Neofungina, su uso diario previene y cura los hongos y el mal olor en tus pies. Talco Neofungina, salud e higiene para tus pies todo el día. Laboratorios Neo, excelencia farmacéutica. Es un medicamento de venta libre, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico, leer indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Las grandes marcas en herramientas son Cobo, Mota y Kroll. Y Comercializadora La Líder las tiene para ustedes. Llámenos ya y le damos información completa en Cali, en el PBX 664-3865. Y en el celular 315-268-7673, no lo olviden Cali, 664-3865. Comercializadora La Líder, lo hacemos diferente. Sorteo extraordinario de Navidad, juega, juega, este 24 de diciembre. Sorteo extraordinario de Navidad, el que siempre se agota. Premios por más de 28 mil millones de pesos. Y un gordo de 10 mil millones de pesos. Estamos a través de Antena 2 Colombia, por supuesto, con todas nuestras firmas comerciales. Revista Maratón, con toda la información deportiva nacional e internacional. Encuentre también notas exclusivas. Revista Maratón, cómprela ya. La Liga de Fútbol de Bogotá les desea Feliz Navidad y Próspero 2014. El próximo año la Liga de Fútbol de Bogotá seguirá trabajando en pro del fútbol bogotano. Liga de Fútbol de Bogotá, la mejor liga del país. En Gruinfacol S.A., Grupo de Investigación Farmacéutica Colombiano, creamos medicamentos de alta calidad y seguridad. Certificados ISO 9001 por la multinacional suiza Cotecnar. En investigación y desarrollo, Gruinfacol S.A., medicamento del presente con tecnología del futuro. Visítenos en www.gruinfacol.com o contáctenos en el 240-8888. Hasta el 24 de diciembre, la mejor feria de juguetería en el Centro Comercial Puerta Grande San José, en la Zona S. En Puerta Grande San José, el Centro Comercial. En esta Navidad, ¿qué vas a pedir? En esta Navidad y siempre pide la factura. Por cada compra que realices de cualquier producto o servicio, pide la factura y podrás ganar uno de los 15 carros que la DIAN tiene para ti. Registra tus facturas en www.colombiafactura.com Talco Neofungina, de Laboratorios Neo, excelencia farmacéutica. Talco Neofungina, su uso diario previene y cura los hongos y el mal olor en tus pies. Talco Neofungina, salud e higiene para tus pies todo el día. Laboratorios Neo, excelencia farmacéutica. Es un medicamento de venta libre, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consultar al médico, leer indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Recuerde leer El Deportivo. Se acerca el arco, se proyecta por derecha, pasa a la página 3 del Deportivo. Analiza la crónica de la fecha, se detienen las estadísticas, avanza, leer 1, 2, 3, reportaje y gana. Todo un ganador siempre está en la jugada, todos en un solo lugar. El Deportivo, todo un ganador. Y ahora el comentario con Robinson Echeverry de Nacional de Eléctrico 0, Equidad 0. El último partido de esta primera jornada del hexagonal de Lolaya versión 54 que se disputa aquí al sur de la capital colombiana en el estadio Enrique Olaya Herrera. Con ustedes, Robinson Echeverry a través de Antena 2, Colombia. Fútbol visitante. Fútbol visitante. Fútbol de RCN. Por Antena 2. Gracias, Soto. Le recordamos a toda la gente que llega a la sintonía a esta hora de Antena 2, que en el primer partido sobre las 9 de la mañana, el equipo de Maracanellos perdió 0 a 2 ante Caterpillar con goles de Lucas Jaramillo, el experimentado empresario del balompié colombiano, es futbolista, profesional, pero acá por supuesto demostrando toda su condición, Lucas y le dio los dos goles a Caterpillar para el triunfo 2 por 0. A segundo turno, el equipo de Olaya Herrera, el equipo anfitrión que vuelve a esta versión 54 del hexagonal de Lolaya, perdió ante Centenario Quimo, el equipo que es integrado por jugadores del equipo independiente Santa Fe, dos goles por 0, con goles de John Jairo Velázquez. John Jairo Velázquez, el primero, un gran gol sobre la portería de Eulin Fabián Carabalí y el otro de Sebastián Salazar, sobre minuto 50 de la etapa complementaria a través de un cobro desde los 12 pasos. Y en este partido, entre el equipo nacional de eléctricos y equidad seguros, nos retiramos a los 45 minutos, al final de los 45 minutos, 0 por 0. 0 para nacional, 0 para el amarillo y negro, 0 para equidad seguros. Mucho mejor nacional de eléctricos.